¿Y hay programas que te guían para consumir todo tipo de cosas? Algunos que desafían los límites de lo imaginable. ¿Qué? ¿Cosa? ¿Qué cosa? Los límites de lo imaginable. ¿Te gustó el límite? Bueno, un poco más allá de lo imaginable. No, es cierto, son comunidades que... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que te ayudan, que te dan información. Vos llegás a una ciudad, no conoces nada y tenés un montón de gente que te recomienda un restaurante, que te recomienda un museo. Eso es muy bueno, muy útil. Sí, yo quiero ir más allá de lo imaginable en Buenos Aires. Pero, por ejemplo, cuando te recomiendan algo más que la comida. Por ejemplo, este sitio que se llama ¿Cómo dónde cago? Que es el nombre que tiene. ¿Cómo dónde cago? Exacto, y es de Caro, que tiene 23 años. Y Caro lo que hace es, cuando va a un restaurante, cuando va a un bar, va también al baño. Claro. Como solemos hacer habitualmente, aunque no lo digamos porque todavía sigue siendo un tema tabú. Es ridículo que lo sea. Pero, ¿cuántas veces vos estás bien con la comida, estás bien con el lugar y vas al baño y decís... ¿Cómo decís? Chicos. Acá estoy comiendo. Sí, me gustó ese. Es muy interesante el trabajo de Caro, porque lo que te dice es, bueno, si vos vas a un lugar y ves un baño que no está en condiciones, o sea, cuando volvés a la mesa, la comida no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, Caro te da estas informaciones y tiene también unos cuantos tips para saber si el baño merece un buen puntaje o no. Por ejemplo, en el baño de damas, si tiene para colgar la cartera. Eso ya te sirve, es un dato. ¿No? Te dan... O sea, hay criterios. Hay criterios, efectivamente. Para catar los baños. Efectivamente, que no solo es... Una cata. No solo, es una cata de baños. Una cata de baños. Un sommelier podría ser... ¿Por qué dice de toalete? De baños. Sí, especialmente, es muy clara, esto lo dice en Instagram, es muy clara en la comodidad... O un toalete es mejor que un baño. Es lo mismo, es lo mismo. La comodidad del inodoro, la suavidad del papel higiénico, son todos ítems a tener en cuenta. La presencia o ausencia del papel higiénico. Podría encontrar una experiencia personal, pero no me voy a enseñar a la cámara. Podés entrar al Instagram de Caro y podés hacerlo. Lo cierto es que dice que también hay baños que, además de la limpieza y todo, tienen un estilo de decoración, que es el mismo estilo que tiene el local, por ejemplo, y eso suma puntos. Ponder. Hay mixtos, baños mixtos. Hay baños mixtos. Entonces, lo que hace Caro, que es un estudiante de turismo y que intenta... Su idea es que en el futuro poder hacerlo en otras ciudades y poder así dar este consejo... Eso por Ares de Buenos Aires. ...tan fundamental, por Ares de Buenos Aires, y tiene un recorrido muy interesante y dice... ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué existe todavía este tabú con este tema? No existe. Si todos comemos. Osvaldo Bazán en TN Central de esto. Sí. ¿Cómo es el sitio? ¿Cómo dónde cago? ¿Cómo dónde cago? Y lo hace Caro. Lo hace Caro. No. No.